¿Qué te gusta, cabros? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un súper buen día hoy Wean, todo el mundo sabe de que TikTok es literalmente una fosa aséptica Es como un hoyo que te metí adentro y ¡pá! ¡Pura mierda! Y en esta oportunidad nos vamos a ver algo diferente, vamos a ver una gran caca Bueno, primero que nada, un saludo para mi compañero XDan Él subió un video de esto ayer Gracias El TikToker del que vamos a hablar hoy día se llama Dan Sur TikTok Wean, que se pone TikTok en el nombre, que es terrible la weanada Como que yo me llamara Exodoplace YouTube, wean Y de nombre se tiene Dan Sur Beast, wean, es literalmente MrBeast Pero chileno, no sé qué es esta wea, wean, qué raza es esta, wean Como pueden ver este TikToker tiene como 6 millones de seguidores Y básicamente su TikTok es todo el rato decir que tiene plata Mostrar como la plata que tiene Y últimamente se ha hecho más conocido todavía Porque empezó como a tirarle hate a MrBeast Diciendo que él tiene más plata que MrBeast, que es más guapo que MrBeast Que es más, no sé, que se viste mejor Lo cual yo no creo que podáis decir que te vestís mejor que MrBeast Con esa wea en el pelo, wean Vídeo culiao carosi en el pelo, wean Bueno, antes de mostrarle el primer clip Quería mandarle un saludo a Mousay, a Camilo Revilla y a Stubrlo Con una foto de Sony, wea fea Que son 3 personas que me siguieron en Instagram Así que si quieren un saludo, ya saben, wean, vayan a seguirme a Instagram Se demoran 2 segundos, wean A ver, ya veamos el primer TikTok de este wean Puede que wean Ok, vamos a ver por qué me sigue etiquetando aquí Con más dinero, claro que yo Más seguidores en TikTok, claro que yo también Sí, wean Todo el mundo sabe de que tenís más seguidores que MrBeast, wean Obvio Porque MrBeast tiene como 2 seguidores, wean Y no te saca como el cuádruple, wean Más presumido, MrBeast es más presumido Yo no soy tan presumido Ey, más humilde Yo siempre he sido bien humilde, mi gente, ustedes lo saben Súper humilde, wean, haciendo este video culiado Donde decía cada rato que eres mejor que MrBeast Súper bien Más famoso También yo en todas las plataformas le gano Mejor estilo Claro que yo tengo más estilo Eso de todo el mundo lo sabe Sí, wean Tenís mucho estilo, wean Nunca se me hubiera ocurrido a mí pelarme Y colocarme esa wea fea en la cabeza, wean Mira tu cara, conchetumare Parecía un goblin del wow, wean Yo pensé que nunca en mi video iba a ver un peruano rubio Pero aquí está, wean Tenían que raparse y colocarse cadenas de oro ¿Quién ayuda más a los necesitados? Yo también lo hago, amigos Pero no lo hago público Porque solamente lo tienen que saber en Dios Ya, sabéis que en eso Ya, no sé si será verdad que apoyan a los necesitados Pero sí es verdad que no es necesario subir videos como Regalándole plata a los pobres, wean Aunque no sé si lo hará, wean No sé si tiene cara de que regalaría plata a los pobres Pero si lo hace, bueno Eso al menos está bien, supongo, wean A ver, con dientes de oro Ya saben que yo también le gano Amigos, youtuber Papi, ya saben que yo también soy youtuber A ver Esta gente que hizo esto está en contra mía No sé quién hizo estos videos Pero está en contra mía Sí, sí, sí Está todo en contra de él Todo el mundo está en contra de él Pero, hey Soy el más humilde del planeta Que eso no se le olvide, wean No sé, wean Esta es literalmente la primera impresión que estoy teniendo de él Y me hace parecer como que O es un personaje O una persona muy agüeona ¿Por qué no voy a andar diciendo de que erís mejor que MrBeast? Como creyéndote mejor que él en todo, wean No sé, wean Sigamos viendo a ver qué weá más tiene en su TikTok, wean Ya me cansé Que me sigan diciendo quién tiene más dinero Yo o MrBeast ¿Qué no pueden ver? Una barra de oro sólido aquí Una pistola de oro sólido Wean, esa pistola ni cagando es de oro sólido, wean Esa weá tiene como reflejo culeado de plástico De eso que venden en los chinos, wean Todo el lado de oro sólido Y más encima tiene como a tres prostitutas Al lado de él, wean Porque probablemente Ni una buena quiere estar con él Si mira si el culeado es un guatón culeado feo, wean La única gracia que tiene es la plata que tiene Y las weas de oro que tiene en la cabeza Tiene menos personalidad que un conche de tu madre Que juega a Garen en el LOL ¿Qué más quieren que les diga? No sé qué más quiero que me diga, wean Creo que... No sabéis más videos Ok, ahora sí, ya me cansé Oh, está enojado Cuidado, wean El próximo que me voy a hacer un video de esto Se lo juro que le voy a hackear Todas sus redes sociales Acabo de contratar a Anonymous No estoy jugando, mi gente ¿Qué es esta wea? ¿Este Anonymous culeado en la pasta con chitumar? ¿Qué es esta mierda, wean? ¿Qué? No, esta wea tiene que ser un personaje, wean Este culeado tiene que ser un personaje No hay chance, no hay chance Que este wean no sea un personaje, wean No puede haber un culeado tan weon No sé, no puedo creer No puedo creer que existe esta persona, wean De verdad que es como un NPC, wean Contrate a Anonymous, wean Como si Anonymous fuera un puro weon Yo creo que lo único que está haciendo este wean Es como farmear a los cabros chicos Que le comentan Porque hay puros cabros chicos Que les comentan puras weas No sé, pues miren esta wea Adequino ¿Quién más dice que se copió Como Mr. Beast? Wean, literalmente no tiene ningún puto sentido Ese culeado está todavía Es un feto dentro de su mamá Wean, está en periodo de gestación El conchetumar Más encima no sé por qué le tiene tanta rabia A este wean a Mr. Beast, wean Es como que chucha te hizo Mr. Beast Literalmente Mr. Beast Es como el wean más bueno que existe Wean, regala plata Hace puras weas buenas No entiendo por qué te odiarías a Mr. Beast, wean Tenís que ser muy aweanado Para tirarle hate a alguien Que ha hecho tantas weas Como bien Como tantas weas por la comunidad No sé No sé, wean Tenís que ser muy wean Como normalmente me esperaría Que los haters de Mr. Beast Foran cabros chicos Haciendo videos de gachatuber No, este weón Que tiene como 40 años Con el pelo culeado horrible Cacha hasta le comentó Goku, ultra instinto A Carlos de Mr. Beast Sí, wean Ahí está El ejército de Mr. Beast También está peleando contra este wean No, este wean Este culeado tiene como 7 años Bueno, no puede ser Ahí ya prueba Sí, wean Muy bien Video a favor de él Tira Era bait Era bait bro No, se comió todo el bait Se fue troleado Pensó que al final Que le lo apoyaba Cacha Le hicieron hasta un edit culeado Donde está peleando con Mr. Beast Como que se están agarrando A combo con chito No creo que esto pueda pasar en la vida real Es como una Es de Spiderman creo que esa wea Y le colocaron sus caras Y el wean Como que lo único que hace No, no, no No puede ser Ni cagando Mr. Beast Nunca me podría ganar en una pelea Porque yo soy mejor Y tengo cadenas de oro No sé wean Es que estoy muy obsesionado Con su pelo culeado feo Wean Es que mira, mira Oh, que es esto Mira esta wea Solo hago este video Para decirles amigos Que mañana Es 16 de septiembre No puede ser wean Que mierda Tiene la cabeza Este culeado Oh, Dios mío No sé wean Como dije Yo esperaría que solamente Niños chicos Le tiraran hate a Mr. Beast Nunca me sé Que iba a haber un weón Grande Como llegando a los 50 años Conche tu madre Tirándole hate a Mr. Beast Para que cabros chicos Le comenten Como ¿Cuál es el objetivo Esta wea De tener fans Cabros chicos Wean No sé Yo creo que este wean Ni siquiera tiene plata Wean No debe ser ni millonario Este culeado Porque un millonario No pierde el tiempo Mostrando esta mierda O bueno No sé En Latinoamérica Acá capaz Se hace un millonario Puro weón Y no sé Cómo funciona No sé O no sé Comenta acá abajo Si eres del ejército De Mr. Beast Y nada No pienso ver más De este tiktoker Wean De verdad Wean Está haciendo el ridículo Este culeado Bueno cabros Espero que les haya gustado el video Recuerden dar like si les gustó Dis like si no les gustó Comentar Y nos vemos Eso No sé